¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no me gustó el tonto? El pelo es más largo ¿Está guay? ¿Para qué? ¿El bolígono es el arte de la voz? Sí, pero ya no lo he visto Y digo, ya no lo voy a tirar más en el juego O se lo va a pensar en el día Menos más que están las mismas Ya está ahí, ya está La hora de lanzar Ya está enfocada Ya está enfocada Pero... Pero... Pero esto va rápido Si no... Si no... Se va a pensar por cierto Y se observa el vuelo Este vuelo se ha visitado Se va a levantar Y se va a pensar ¿Dónde está enfocada? Si no... Sí no... No va a bajar, mano No entra aire, ¿no? No va a bajar, mano No va a bajar Pasajero al tren Un resumen de 3 horas El año pasado, en ese caso, en el Mille, en la colea, hicimos la despedida en Alicante y tal, y bajamos en... Pero ya te digo que... creo que ha bajado dos veces Bajamos allí con el coche, para ir luego al UCE, porque no me ha bajado el trasero Y aquí en el próximo año, acá, y abajo en el C Y abajo en la comida, y aquí en el C 12 de la tarde Igualdad Lo vimos en el barça, hasta ahora en el autobús, porque el autobús se ha habitado en el centro y baja Nosotros estamos caminando en la calle Siloqueti, y bajando el corte del Pabllo, al puerto del Pabllo Y aquí en el barça, y aquí en el barça, y aquí en la casa, y aquí en el barça Su vida era muy monótona, hasta que nos conocían nosotros Claro, sí señor Maja Mojada Sí, señor Buenas Ta... Sí, está grabando mucho. Llevo delante. Ahí empieza de negociar. Pero a ver qué se lo pasa. Yo no pierdo un gran invento maestra porque aquí están tres personas. El metro de Madrid me he visto yo con la cara estampada y no tener que irme y me digo no me puedo coger no te preocupes, no te vas a caer los movimientos salen las puestas un petor ahí un pegote 3-400 entonces no se talla L es que no se que talla es A-S-A-M es la talla que estoy utilizando yo yo las que estoy dejando ahí ¿Quieres un carácter? Es una barbaridad pero hay demasiada gente entonces yo lo que me gustaba porque el electrónico lleva a 12 metros 24 metros y el normal lleva a... 700 metros te doy mi opinión para poner este el electrónico por de ruedas de cálculo me gustaba que si es lo que me gustaba porque los cambios de bici mecánicos están tan avanzados que un 105 va de maravilla y no lo rompen bueno es el 105 electrónico y se lo ha pasado pero claro ya mi mamá, mi mujer yo entonces Julio hago su cumpleaños dice que ya si la pide ya es la M30 o la M20 o tal igual no llega para ese día entonces entonces me mandamos el precio de la RC que tiene que no se puede la M30 a la M40 entonces a su vez de una a otra son 23 metros que lleva los mismos componentes llevando los mismos es una locura el recomiendo si la tienen la otra pero por eso mismo la puedo vender ahora que pueda aparte si tienen las ruedas directamente lo que hacen es sacarlas ya y sacarlas y sacarlas a la tormenta o o sea y yo como tenía la llena en venta con el electrónico ayer decía este si yo te puedo dejar el cambio de 800 o 900 pero es que hay que remontar las banderas a mano de gancho se va a obrar y entonces dijimos vamos a hacer un número a ver si me cuadra que lo que yo tenía pensaba esta orden o un poco más me llevo la bicicleta y entonces con los ajustados y porque me debafé la bicicleta este a un centro y no no el socioeo este si alguien tiene que despejar yo no quiero eso lo que no lo lo es Se nos va a salir a ver, ¿no? Han abierto ya el paso hacia la vida Lo que pasaba es... Trenés Lo que pasaba es que había sido un paseo Lo que pasaba para llevar hasta la ruta Y se estaba a ver ¿No? ¿Ahora sí? ¿Que ni se llegaron ayer? ¿No? 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 Por aquí, por este lado. Al final, si se puede, al final, hasta donde llegue. Hasta donde llegue, vale. Por ahora que igual llega a Lucero, pero no sé. Al final, en el mercado. ¿Han escuchado o no? No, no, no. ¿Vaya que vais pidiendo una cerveza? No, no. Ya no, no, no. ¿La dice la bici, ya piden ya cervezas? Sí. Me voy a tomar una patinita. ¿Quién toma la patina? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me tomo la mañana, la de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 Donde pone Isida es salida, ¿no? ¿Ey? ¡Ey! ¡Ey! O ahí está toda la salida. ¡Ahí! Pero... Pero... Pero ten cuidado con el sensor. Ten cuidado con el sensor. ¡Ja, ja, ja! ¡Están levantando el rincha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y yo estoy aquí! ¡Van a hacer una cerveza! 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 Aquí hay que controlar, ahora los que han pagado y los que no. Vamos a ir con los colegas que ya tenemos reservados. También hay que aportar también a la cabeza de Fascio-Logo. Ahora tenemos que rodear a la cabina de Fascio. Hay que poner la cabeza de Fascio. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.